¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo una back review súper bonita porque es un bolso que me encanta, que es de mis favoritos y está en mi wishlist desde hace muchísimo tiempo y es la review del bolso Speedy de Louis Vuitton. Así que si quieres descubrir las maravillas de este precioso bolso de la casa parisina, te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Comentaros que tenía muchas ganas de hacer esta review porque este bolso, el Speedy de Louis Vuitton, es uno de los clásicos fundamentales de la firma y la verdad es que me gusta muchísimo. Además me gusta mucho el estampado que lleva este bolso en particular, así que estoy deseando demostraroslo. Así que os voy a enseñar el bolso que lo tengo aquí. Además hoy vamos a hacer un unboxing total porque está aquí, nuevo de trinca el bolso. Y entonces vamos a hacer el unboxing con vosotras porque de verdad que vale la pena porque es un bolso maravilloso. El bolso viene en esta cajita, es una caja así como más plana, más alargadita. Y entonces cuando lo abres te encuentras su bolsita, viene con la funda guardapolvo, tal que así. Y entonces aquí aparece el bolso de mis sueños, me encanta. Siempre os digo el bolso de mis sueños, pero es que en realidad este bolso hace mucho tiempo que lo tengo fichado y me gusta muchísimo. Y es esta maravilla, que mirad que bonito, por favor. Lo voy a poner así bien, que lo veáis bien. Mirad que cucada. O sea, maravilloso. Antes que nada comentaros para aquellos que no conocéis mucho la firma Louis Vuitton, que es una firma que lleva muchísimos años en la industria de la moda. De hecho lleva desde 1854, o sea, alucinad, porque lleva casi 170 años en la industria. Y se ha sabido mantener con el tiempo. Y eso, bueno, como ya sabéis, es muy difícil cuando tienes un negocio, poder preservar tu negocio y continuar con él durante los años. Y creo que el hecho de haber conseguido estar en la industria de esta manera, y además ser una marca tan potente, pues dice mucho de ellos y de lo bien que han sabido trabajar la marca. Comentaros que os he querido ubicar un poquito desde cuándo está esta firma en el mercado, porque es importante para conocer lo que es la historia del Spiri. Ya que Louis Vuitton empezó como una firma que se dedicaba sobre todo a crear equipaje para gente bienestante, digamos. Entonces, pues hacían un montón de maletas, baúles y demás. Entonces, a raíz de este tipo de equipaje que hacían, empezaron a crear bolsos que eran más pequeños para la vida diaria de la mujer. Entonces, en 1930, George Vuitton creó este bolso, el Spiri, que está inspirado en la bolsa Keep All de viaje de Louis Vuitton, que ya la conoceréis porque, bueno, de hecho yo tengo un vídeo que os enseño la mía, que lo voy a dejar por aquí arriba, que es más grande. Es este estilo, pero bueno, es más grande y tal, bueno, la típica bolsa de viaje. Entonces, lo que hice es que creo este bolsito maravilloso, inspirado en la Keep All, y bueno, la verdad es que es monísimo. Entonces, en un primer momento, el Spiri era de 30 centímetros, era el Spiri 30, que todas conoceréis, ¿no? Y entonces lo hicieron en dos tipos de estampado, uno era con el monograma y otro era con el damier. El damier es este de los cuadritos y el monograma, que es el que ya conocéis típico de los bolsos Louis Vuitton, que consta de la florecita que tiene cuatro pétalos, que va dentro de un círculo, y luego las iniciales Louis Vuitton entrelazadas. Este tipo de flor, por si no lo sabíais, se caracteriza por ser una flor de estilo japonés, entonces, bueno, quisieron jugar con ese toque así como más exótico oriental, y luego las iniciales de Louis Vuitton, porque resulta que al ser una firma tan antigua Louis Vuitton, se encontraron que cuando empezaron a crecer, pues eran muy imitados por muchas marcas del estilo. Bueno, entonces decidieron crear su propio monograma para que no les replicaran las maletas. El estampado en cuestión es el que os voy a enseñar ahora, que os he traído un par de mis bolsos para que lo veáis, que bueno, es súper característico, ya os suena a todas ahora, veis que es lo que os digo del monograma entrelazado, las iniciales, y luego las flores estas japonesas. Vale, entonces esto es, bueno, el típico estampado de monograma de Louis Vuitton, este como podéis ver, pues es más nuevo y tiene pues todo lo que es la pátina más clarita, este es vintage, entonces este la tiene así toda en este color ambar tan bonito, y este como es nuevo, mirad qué diferencia, o sea, alucinad, porque esto tiene que acabar así, o sea, esta es la idea, lo que pasa es que ya lo hacen a breve, porque le hacen como una especie de tratado especial en la piel, al natural, para que la piel vaya adquiriendo con los años, con el paso del tiempo, con, bueno, con el tacto, el sol y demás, este tono ambar que os he enseñado. Entonces la gracia de estos bolsos es que se vayan poniendo morenitos, como le digo yo, porque es como a mí personalmente me gustan, cuando se pone todo esto, pues así, más así, como os enseño aquí, entonces la gracia es que te quede de esta manera, veis, entonces esto acabará siendo así. Comentaros del speedy, que en un primer momento no se llamó speedy, se llamó express, porque lo hicieron pensando en la mujer de la vida moderna, aunque iba pues así, pues con mucho volumen de trabajo y no paraba y tal, y entonces dijeron, bueno, lo vamos a llamar express, para esa mujer pues más contemporánea de la época, pero luego al final le acabaron cambiando el nombre y le llamaron speedy. Comentaros también que las asas del speedy, como podéis ver, son así muy redonditas, y este tipo de asas se llama tarón, y este nombre viene del latín que significa pequeño cabo. Es una curiosidad como cualquier otra, pero bueno, os la quería comentar, porque ya que la sé, pues nada, el saber no ocupa lugar. Entonces, ¿qué más os tengo que comentar de este bolso? Bueno, como os he dicho antes, en un primer momento este bolso lo hicieron de 30, era el speedy 30, y resulta que se convirtió en el bolso favorito de nuestra querida Audrey Hepburn, que ya sabéis que es un icono de estilo y belleza, y ella lo llevaba muchísimo, y entonces ella pidió que lo hicieran un poquito más pequeño, porque a ella le gustaba un poco más pequeño, le parecía demasiado grande el 30, entonces hicieron el speedy 25, que es este tamaño que tenemos aquí, y entonces en este caso lo que podemos ver es que el speedy 25 lleva esto, y lleva esta tira aquí, que el 30 no lo lleva, y es para ponerle la bandolera, que la tengo por aquí, ¿veis? Entonces está súper bien, porque tú si le pones la bandolera, pues ya es un bolso súper práctico, y como querían hacer, que decían el bolso express, pues para la mujer contemporánea y moderna, pues esto iba fantásticamente, y actualmente también va genial, porque tú la llevas así, y vas la mar de bien, ¿no? Entonces digamos que el cambio fundamental sería ese, encontramos también que lo que son los bolsos con bandolera, los speedy bandolera, son un pelín más caros que los que son sin bandolera, pero bueno, también es como más práctico, porque cuando lleva la bandolera, pues yo creo que lo puedes usar mucho más, y entonces pues te sirve más para tu día a día, sin embargo, cuando es solo de asa, como por ejemplo el alma que tengo por aquí, el mío, este como podéis ver, también lo tengo súper oscuro aquí, porque claro, es que este lo llevas así, o lo llevas así, no te queda otra, no tienes donde ponerle una bandolera, sin embargo este, pues al tener la bandolera, pues lo puedes usar mucho más, es como más práctico, este es como más, que digo yo, de bonito, aunque es grande, y bueno, es muy práctico, pero si tuviera bandolera, creo que usaría mucho más. Comentaros también que es bastante curioso ver cómo han ido cambiando y evolucionando lo que son los diseños de los estampados Louis Vuitton, porque a medida que han ido cambiando de directores creativos, también cambiaron los estampados y los diseños. Entonces, podemos ver que en la época del 2000, estaba Marc Jacobs a la cabeza de la Maison, y entonces bueno, ya sabéis que Marc Jacobs es como así, muy creativo y muy excéntrico, ¿no? Así que decidió hacer en 2003 una colaboración con Takashi Murakami, y hicieron un cambio increíble de los diseños, y entonces crearon, no sé si os suena, el monograma que es multicolor, que es como este, os enseño, o sea, sería este estilo, pero venía con el fondo blanco o negro, y luego todo lo que son las letras y las flores, de colorines. Seguro que os sonará, os voy a dejar fotos para que lo veáis, porque seguro que os suena. Entonces, esto fue una colaboración que hicieron, que era bastante excéntrica, y además fue, bueno, como un super hit, entre todas las celebs de la época, y seguro que recordaréis, pues, ver a Paris Hilton, a Kim Kardashian y demás, yendo con ese tipo de estampados en Louis Vuitton, porque lo llevaban muchísimo y era como super top. A mí personalmente, os tengo que decir, que a mí no me entusiasma ese tipo de estampados, ya sabéis que no soy muy fan de todo lo que es la moda del 2000, y creo que esos bolsos, pues, ya están bien que se quedaran en el pasado, pero bueno, sí que es cierto que los pusieron de moda entonces, y bueno, fueron un super hit, así que bien por ellos, porque crearon algo, pues, muy diferente, pero a mí personalmente no me entusiasma. Así que vamos a lo que sí que me interesa y me entusiasma, que es este estampado maravilloso, que estos cuadritos así, que esto es un, bueno, Damier, que se llama, que es el, como el tablero de ajedrez, que es así como en un tono grisáceo y un blanco roto. Este lo idearon en 2006, y se llama Damier Gazou, y es porque, bueno, es como en homenaje a la costa azul francesa, por eso el Gazou, y entonces, bueno, me parece genial, porque es super elegante, este sí que me encanta, es super bonito, es fino, estiloso, y no me puede gustar más. Así que os lo quería comentar, porque quería enseñaros cómo han ido como variando, ¿no? Porque crearon, pues, este, el diseño monograma sencillo, digamos, el original que todas conocemos, luego también hicieron este de multicolor, también hicieron otro en esa época, que era con cerecitas y demás, no sé si os acordáis algunas, y, bueno, luego también están todos los que han ido haciendo, que han hecho colaboraciones con artistas, que pintan y diseñan en los bolsos, pues también hacen dibujos y demás, que a mí personalmente tampoco me gustan, porque a mí me gusta lo clásico, ya lo sabéis, a mí el monograma de toda la vida, o este, y de aquí que no me saquen. Pero bueno, a lo que iba, os quiero enseñar lo que es el bolso, porque es maravilloso, me gusta muchísimo, de tamaño, como podéis ver, está super bien, caben un montón de cosas, es un bolso magnífico, por ejemplo, si te vas de vacaciones, para ir de turistero, lo llevas así, y te cabe de todo, y además es maravilloso, precioso, elegantísimo, y si le quitas la bandolera, pues así también, es un bolso maravilloso, pues para ir a tomar algo, para salir a una comida, una cena, lo que sea, queda fantástico, ¿no? Así que os cuento, este bolso, como os he dicho, lleva doble asa, luego lleva lo que es la bandolera, que la puedes quitar y poner, por abajo está el que así, es todo lisito, es blandito, con lo cual te permite jugar con lo que llevas dentro, y entonces no es muy estructurado, y luego lleva este candado maravilloso, que ya sabéis que es típico también, de estos bolsos, que este lo puedes poner, ahora lo tengo abierto, para poder abrir el bolso, ¿no? ¿Veis? Pero también lo puedes llevar aquí en un lateral, que lo voy a poner ahora, y así lo veis porque queda buenísimo, el candado en un lado se vería tal que así, veis que da una monada total, me encanta, aquí también lleva lo que es el sello de la mesón, y por dentro tiene aquí un bolsillito lateral con cremallera, ¿veis? que lo voy a abrir, es pequeñito, pero bueno, fantástico, aquí también lleva lo que es la tarjeta de autenticidad, como podéis ver, que esto es súper importante, si queréis ser socias de The Back Society, que sepáis que todo es auténtico, todo tiene sus certificados, y eso pues te da mucha garantía, porque no te están alquilando nada, que no sea legal y real, y entonces pues a mí me encanta, porque me da mucha tranquilidad, y mucha seguridad, y sé que lo que llevo es bueno, y luego por dentro, como podéis ver, bueno, esto es enorme, cabe de todo, ¿veis? Y no sé, la verdad es que es muy bonito, a mí me encanta, estoy súper contenta con él, y bueno, tengo un montón de ganas de poder hacer un montón de looks, con este bolsito maravilloso, que la verdad es que hacía mucho tiempo que andaba detrás de él. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, esta review y unboxing, que hemos hecho de este bolso maravilloso, de Louis Vuitton, que me encanta, porque lo veo, bueno, un diseño atemporal, precioso, elegante, femenino, y maravilloso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, deditos para arriba, dejadme aquí en comentarios que os ha parecido la review, y si os gusta o no el bolso, y que estampado os gusta más, si os gusta más con el monograma o con el también, así que ponedmelo aquí abajo, y así todas comentamos, a ver que nos parece este bolso maravilloso. Y nada, que os mando un beso enorme, y que nos vemos el próximo día. Chao. Chau. 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 Chau.